Mi nombre es Ivonne Velasco y soy contadora pública. Diariamente me transporto a mi trabajo en bicicleta, que soy ciclista urbano, los 365 días del año. Inicie a andar en bicicleta porque tomé como un estilo de vida cambiar el uso del transporte, incluso público, y se me hizo una experiencia bien interesante en donde yo pudiera desarrollarme, hacer diferentes cosas. Actualmente tengo un grupo de ciclismo que se llama Blue Wheels, en el cual compartimos la idea o queremos crear conciencia, ir un poco inculcando la cultura vial hacia todos los usuarios de la calle. No es el hecho de competir, sino de convivir y de compartir las vialidades. Normalmente nos transportamos a la casa, al trabajo o a los lugares donde nos gusta ir, pero lo hacemos de manera habitual en autos y está el estrés a todo lo que da. A veces nos toca ver ciclistas y pensamos que son objetos y no vidas que van transportándose. Es interesante estar dentro del ciclismo urbano porque te da muchas cosas y muchos beneficios. Una de las cosas que pudiera darme como persona es seguridad y mejoramiento en mi salud. Y como mujer no pierdes el estilo ni tampoco el glamour. Como bien dicen, te vistes para la ocasión, no para el trayecto. Puedes andar en bicicleta y conservar esa parte tuya como mujer, divertirte y rolar por toda la ciudad. Es divertido. Te hace una pierna firme y unos glúteos firmes. Pero por sobre todo vas inculcando no solo la firmeza de tu cuerpo, sino la firmeza del corazón y del sentir, del pensar, entre saber que hay muchos ciclistas que se transportan diariamente y más aquí en Culiacán, que puede haber ciclistas que se dediquen a la jardinería, a muchas ocupaciones que probablemente pensamos que solamente para ellos es el ciclismo o para un lugar de esparcimiento, pero no. El ciclismo urbano es una realidad y es algo que está siendo parte ya del cambio, lo que viene siendo el futuro de nuestra sociedad. Y si ya estás enterado de esto, es que ya eres parte del cambio. Gracias.